Adolescentes investigan un asesinato en la escuela, una pareja teme la oscuridad en su hijo, una familia huye del Krampus y Santa enfrenta duendes zombies. Estas historias se entrelazan para tejer un terrorífico cuento navideño. Hola soy Silver y ahora te cuento historias de terror navideño. Esta trepidante historia arranca en pleno polo norte en la víspera de navidad, donde Santa Claus irrumpe en escena con manchas de sangre justo antes de embarcarse en la épica misión de repartir regalos, sintiendo una amenaza inminente. El gordito bonachón toma un hacha y se prepara para lo que sea. Para entender lo que sucede, retrocedamos 12 horas en el tiempo a la animada localidad de Bailey Downs. Dan, un locutor y DJ de radio, emociona a la audiencia al anunciar una gigantesca colecta de alimentos en el centro comercial. En su entusiasmo menciona que su compañero Norman se sumará a la causa. Sin embargo, Norman en un giro inesperado ignora completamente a Dan, le suelta un mensaje de desprecio hacia la navidad y abandona el lugar muy encabronado. Luego, Dan saca algo de alcohol, pone un poco de música y se prepara para seguir con el programa navideño. Ahora, tres jóvenes llamados Molly, Ben y Dylan ven unos videos policiales sobre un asesinato perturbador que tuvo lugar en una escuela, donde un oficial se pone a cantar un villancico hasta que sucede esto. Luego, una amiga suya llamada Capris llega para darle las llaves de la escuela antes de salir de viaje con su familia. Durante el viaje de esta joven, su madre Diane se queja con su esposo Taylor por obligarlos a llevarlos a pasar las fiestas con su tía Eta. Entre tanto, conocemos a la familia del policía Scott, que sale con su hijo para encontrar el árbol perfecto, así que no tienen mejor idea que meterse en propiedad privada para hacerlo. Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. En la escuela, la chica comienza a filmar su informe documental, donde relate el asesinato a sangre fría de dos jóvenes, hasta que deben esconderse del director para evitar ser descubiertos. Entonces, terminan entrando a un área restringida, y el trío decide seguir investigando por allí. A todo esto, Taylor y su familia llegan a casa de su tía Eta, para tratar de lograr que los incluya en su testamento. Y mientras conversaban, ella le grita al niño Duncan por tocar un juguete del Krampus. En ese momento, otro hombre llamado Herhart aparece, y junto al niño le cuenta a su madre que el Krampus es un demonio opuesto a Santa Claus, que castiga de maneras horribles a los niños malcriados. El chico se burla de esa historia y rompe el muñeco, así que Eta les pide por favor que se vayan, ya que algo malo sucederá. En el polo norte, los elfos trabajan sin descanso junto a Santa, hasta que uno de ellos comienza a actuar de manera violenta. Se corta la mano con un hacha y muere al instante, manchando de sangre a sus compañeros y dejando sin palabras a Santa, ya que los elfos no pueden morir. ¿Qué? ¿Cómo que no? Por otro lado, el hijo de Scott, llamado Will, desaparece de la vista de sus padres. Se pierde en el bosque y es acechado por una criatura. Sus padres encuentran su inhalador, se desesperan, y Scott descubre un árbol desde donde sale el niño, aunque esta vez con cara de enojado. Su esposa Kim se enoja con su marido por llevarlos allí y regresan a casa, mientras un hombre los observa desde lejos. Molly y sus amigos entran a una zona donde antiguamente escondían a las mujeres que quedaban embarazadas antes de casarse, y encuentran el cuarto donde se produjo el asesinato. Allí comienzan a suceder cosas extrañas, como el espíritu de una niña que aparece detrás de Ben, o la figura de una virgen que llora sangre. Taylor viaja de regreso a casa, hasta que una criatura se les cruza en su camino y terminan atorados en la nieve. Ben les muestra a sus amigos que quedó una frase bíblica sobre el nacimiento de Jesús, escrita en la pared con sangre desde el año anterior. Esto los deja bastante asustados, y como ya filmaron suficiente, deciden irse. Aunque para su mala suerte, se dan cuenta que las llaves ahora no funcionan y terminan encerrados allí. A todo esto, Scott se disculpa con Will por no haber estado con él la Navidad pasada, y promete que se divertirán. Luego, el niño come como un desesperado, mientras su padre coloca los regalos de Navidad, y cuando Scott lo regaña por comer demasiado, el niño le clava el tenedor en la mano. Kim se enoja con él y lo manda a su habitación directamente. DJ Dan dedica la siguiente canción a sus nietos, quienes resultan ser los hijos de Taylor y Diane, y a las víctimas del crimen del año pasado en la Academia San José, por lo que las historias se van entrelazando. ¡Ay, ahora ya entendí! En el polo norte, la fábrica se paraliza por completo, y Santa le advierte a su esposa, Marta, que los elfos se están infectando y convirtiendo en muertos vivientes, y todo esto por culpa del Krampus. En ese momento, los elfos rompen la puerta y atacan a Santa, por lo que debe deshacerse de algunos de ellos. En la Academia, el trío de jóvenes sigue investigando para encontrar una salida, y Dylan se asusta cuando pasa esto. Luego, notan que todas las ventanas están bloqueadas con rejas, entonces se deprimen, y Ben les cuenta todas las tradiciones que se perderá con su familia por estar encerrado allí. Además, se asusta al pensar que el psicópata que asesinó a los jóvenes el año pasado, sigue suelto y podría regresar por ellos, ya que jamás encontró un responsable del caso. Entonces, Dylan toma un palo y sale a caminar para asegurar el lugar, mientras Ben comienza a escuchar sonidos imperceptibles. Dylan se acerca al baño para lavarse las manos, y detrás de Ben... ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto que me metió! Cuando el joven vuelve con sus amigos, encuentra a Molly tirada en el piso, retorciéndose de manera muy extraña. Mientras tanto, Kim sale de bañarse, y se asusta al encontrar a Will allí dentro, observándola. Luego, va con su esposo para decirle que siente que algo no está bien con el niño, ya que no tuvo que usar su inhalador, y está teniendo actitudes extrañas. Pero Scott solo minimiza el problema, y trata de relajarse escuchando a DJ Dan con una cerveza, mientras Will se queda parado detrás suyo. Más tarde, mientras los adultos dormían, algo se mete en la cama de Kim, y comienza a tocarla por debajo de las sábanas, hasta que ella despierta asustada. Va al cuarto del niño y le cierra la ventana, mientras el reflejo de él muestra un espíritu maligno. La familia de Taylor camina por el bosque, de regreso a la casa de la tía Eta. Cuando de repente, algo ataca al padre, Duncan les advierte que comenzó la noche del Krampus. Se aleja para recoger una bengala, y es capturado por unas cadenas que se lo llevan. Taylor queda gravemente herido, y sale corriendo junto a Diane y Caprice, para alejarse de la criatura que los acecha. En el polo norte, Santa sube el ascensor para salir de allí, se enfrenta a algunos duendes más, y los asesina sin piedad. A todo esto, Dan intenta hablar con Norman, en la colecta de caridad, pero un chirrido le lastime el oído, y se corta la llamada, así que sigue con la música. Scott despierta furioso, por notar que alguien abrió los regalos. Regaña a Willie y le pega con el cinturón, por lo que Kim defienda a su hijo, trata de borracho violento a su marido, y lo echa de allí. Luego, ella recibe la llamada del hombre, que los observó desde lejos en el bosque. Le revela que era su territorio, y le advierte que su hijo, todavía está perdido dentro del bosque, así que debe llevar al sustituto de regreso allí. Kim no le cree que el niño que está allí no es su hijo, así que le corta el teléfono. En el instituto, Molly despierta a Dylan con el rostro algo extraño. Lo lleva al cuarto del crimen, comienza a desvestirse, y trata de seducirlo para hacer el delicioso, pero el chico se niega, diciéndole que tiene novia. En la casa, Scott revisa los documentos del crimen en el instituto, ya que él fue el oficial a cargo del caso, y desde ese momento se había tomado licencia. Kim investiga acerca de los sustitutos, y Will acecha a su padre con los ojos iluminados. Scott se disculpa con su hijo, sigue bebiendo, y Will comienza a caminar por las paredes. Kim se asusta, luego de leer que los sustitutos, son criaturas que atraen y poseen a los niños. Entonces toma un bate, y cuando se acerca al living, encuentra a su esposo ahorcado, con luces navideñas, y con una mano amputada, así que sale corriendo. Capris y sus padres se esconden del Krampus, en una iglesia que había por ahí, y Taylor les dice que deben confesar sus pecados, para que el demonio los perdone. Entonces la joven admite ser adicta a robar cosas pequeñas, y le revela a su madre que Duncan no era un niño inocente, ya que le gustaba asesinar a todas sus mascotas. Siguiendo con las confesiones, Taylor les dice que su negocio es una mentira, está a punto de colapsar, y la herencia de la tía Eta era su última esperanza. Además, es probable que lo metan en prisión por fraude, y le dice a Diane que hizo todo eso por amor a ella. En ese momento, Diane y Capris se esconden en el confesionario, mientras el Krampus entra a la iglesia. La criatura saca su lengua larga, y toca a la joven. Diane lo apuñala, y cuando sale corriendo, ella se sacrifica por su hija. En la academia, Molly despierta a Ben, comienza a seducirlo, y esta vez consigue lo que quiere, ya que se ponen a hacer el sinrespeto, sin darse cuenta que la joven se comporta de manera muy extraña. Luego, ella vuelve a entrar en razón, y se asusta al darse cuenta de lo que pasó. Ben escucha un ruido, así que se acerca a la otra habitación, preguntando por Dylan. En la casa, Kim habla con el extraño, quien le dice que debe llevar a su hijo, de regreso al árbol en que lo encontraron, para recuperar a Will, y que debe tener cuidado de amenazarlo, ya que el sustituto se dará cuenta, y se pondrá agresivo. Entonces, sale asustada del baño, y ve al niño jugando, con la mano amputada de su padre, por lo que lo invita a dar un paseo. Aunque cuando este ve el bate, se siente amenazado, y trata de atacar. Kim lo golpea, y le apaga el Windows, para poder guardarlo en una bolsa. En el polo norte, Santa llega a la sala de cartas, le vuela la cabeza a un elfo, y debe pelear contra otros más, de manera épica. En la estación de radio, Dan comunica, que hay un caos tremendo, en el centro comercial, con la policía, y los servicios de emergencia en el lugar. Aunque todavía no sabe bien, que está sucediendo. Además, dice que sigue sin tener noticias de Norman, y le pide que por favor, se comunique cuanto antes. En el bosque, Kim se reúne con el hombre, quien le revela, que los sustitutos, son trolls del bosque, y que lleva años cuidando la zona. Además, libera a la criatura del bosque, y le dice, que no depende de él, que Will reaparezca. De repente, Kim se asusta, y termina disparando al hombre, por lo que el pequeño troll, se mete en el árbol, y trae de vuelta a Will, para ayudar a la mujer, quien se emociona, de reencontrarse con su hijo. En la academia, Molly tiene visiones, de las chicas pariendo allí, y se paralizan al ver a Dylan, apuñalado con una cruz. Eso tuvo que doler. Además, notan la frase bíblica, escrita sobre la pared, y Molly entiende, que el espíritu de la joven, quiere que la ayude, a parir el hijo, que ella no pudo tener. En ese momento, el espíritu aparece, con un feto en sus manos. Ataca Ben, hasta matarlo. Toca la panza de Molly, y la deja ir. Entretanto, Caprice llega a casa, de la tía Eta, y grita desesperadamente, para entrar. Pero nadie la escucha, así que el gran pus, la encuentra, y corre tras ella. Aunque cuando está por agarrarla, Caprice le echa gasolina, y le prende fuego, para terminar con él, dándose cuenta, que había tomado, el cuerpo de Gerhardt. Luego, la joven habla con su tía, quien le revela, que está por amanecer, así que estarán a salvo. Además, le dice que Krampus, es un espíritu de navidad, que puede llenar a cualquiera, con pensamientos malignos, hasta convertirlo en un demonio. Por eso, Caprice enoja con ella, al darse cuenta, que su intención, fue sacrificar a la familia, para alejar al Krampus de allí. Por lo que la joven se llena de ira, se convierte en el espíritu, y termina con la anciana. En la estación de radio, dan cuenta, que la policía, está pidiendo, que se alejen del centro comercial, y que están haciendo, una toma de rehenes. En el polo norte, Santa toma un hacha, y se reencuentra con su esposa, quien también se infectó, y le corta la cara, así que, no le queda más opción, que asesinarla. Luego, volvemos a la escena del comienzo, donde es enfrentado por su rival, y será el combate, más esperado por la navidad. La batalla final, Krampus vs Santa. Justo cuando Santa, está a punto de dar, el golpe final, Krampus sorprende, al cambiar su voz, llamándolo, por su verdadero nombre, Norman, y le ruega con desesperación, que se detenga. En ese momento, la revelación final, sacude la realidad. Toda esta historia, era una alucinación de Norman, quien había asaltado el centro comercial, durante la colecta de caridad. Norman, ahora confrontando, la cruda verdad, recuerda que todas, sus presuntas víctimas, eran simplemente, personas inocentes, tratando de defenderse, de su propia locura. En un giro, de los acontecimientos, cuando la policía, irrompe en el lugar, pone en fin, a su desquiciada odisea, de una vez por todas. El telón cae, sobre el caos, que Norman había desatado, revelando que su oscuro viaje, había sido una pesadilla, de su propia mente. Y así, termina esta historia. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios, qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias!